Un incendio en Humanes activa el nivel 2 de alarma. Las fuertes rachas de viento de hasta 50 km por hora, unidas a las altas temperaturas, han hecho que las llamas pasen por varios términos municipales. Humanes, Cerezo de Muernando y Torre Beleña. La CM101 ha tenido que ser cortada y varias casas desalojadas, aunque por precaución. Es el incendio más grave registrado en lo que llevamos de verano. Enseguida les damos más información porque la actualidad de hoy nos deja una triste noticia que ya conocíamos ayer. Cientos de vecinos han querido dar su último adiós y mostrar sus condolencias a la familia de Ramón Ochoa. El presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara fallecía este pasado lunes tras un año de lucha contra el cáncer. Hoy, Guadalajara le despide con aplausos. Sigan con nosotros porque tenemos más asuntos que contarles. Acuerdo entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos sobre las liberaciones. Hoy ha sido día de pleno en el Ayuntamiento de la Capital para volver a tratar este asunto. En la Diputación Provincial habrá tres vicepresidencias y ya se conoce el reparto de áreas de los diputados provinciales. La 3 define su equipo como joven, con experiencia y conocimientos suficientes de la provincia. Podrán conocer los últimos acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros. Uno de ellos beneficia a los ribereños de nuestra provincia. Una importante inversión que garantiza el desarrollo sostenible. Brutal robo en un establecimiento del polígono de Lenares. Los asaltantes causaron importantes lesiones al propietario que sorprendía a los ladrones cuando cometían los hechos. Como les decimos, comenzamos con esa noticia que nos dejaba hoy. A la una del mediodía ha comenzado un incendio en el término municipal de Humanes junto a una antigua fábrica de harinas. El fuerte viento de hasta 50 kilómetros por hora y los 41 grados en la zona hacían que se propagasen las llamas al alto de Peñahora. De ahí rápidamente llegaba el fuego a unas naves avícolas en el término de Cerezo de Mohernando. En un primer momento el fuego llegaba a las naves, temiendo también por la evacuación de Cerezo de Mohernando ante la gran cantidad de humo. Una decisión que finalmente no tuvo que ser tomada, aunque sí se han desalojado por precaución algunas casas aisladas. Sin embargo, el fuego se ha ido desplazando hacia Torrebeleña, donde se ha instalado el puesto de mando sobre las 4 de la tarde. Se ha activado el nivel 2 y se ha movilizado la unidad militar de emergencias. La carretera CM101 ha estado cortada varias horas. En estos momentos los trabajos se centran sobre una zona arbolada de Torrebeleña, en la cual han tenido que desalojar varias explotaciones agrarias. Trabajan en el incendio un total de 106 personas, 8 medios aéreos y 16 terrestres, aunque todavía es pronto y tendrán que esclarecerse los hechos. El fuego podría haber comenzado en un campo de labor, aunque como les decimos no hay información oficial al respecto, por lo que tendremos que esperar a que se esclarezca lo sucedido. Se trata de un incendio forestal, por el momento el incendio más grave en la provincia no que llevamos de verano. Así que desde aquí no nos cansaremos en decirles que extremen la precaución. Un equipo de Televisión Guadalajara está desplazado en el lugar de los hechos, así que les iremos manteniendo informados. Y continuamos con otros asuntos, en este caso en la Diputación Provincial, donde ya se han definido las diferentes delegaciones, lo decía esta mañana el presidente de la institución provincial. ¡Gracias!